Hola, buen día para todos y todas y hoy es jueves y hoy jueves nos habla el amado Arcángel Nos dice, siente la protección, siente el acompañamiento, siente como estamos contigo en cada momento de la existencia para proveer de seguridad, calidez, armonía y abundancia Así que hoy es un día para meditar con los ángeles de la mano del amado Arcángel Jofiel que nos permite sentir la calidez de la experiencia misma de vida Deseo que disfruten este día y que la luz sea para todos en manifestación ¡Chao!